Vamos a pasarla bien, ya empezó el mejor programa Cocinando cosas son, creación de la mañana Saboreando la mañana, saboreando la mañana Vamos todos a saborear, de la vida por la mañana Una fiesta que vivirás, en la tele darte su casa Que comience la diversión, que se acabe el aburrimiento Desde Quito para Ecuador, el mejor es el movimiento Todo empezó a pasarla bien, ya empezó el mejor programa Cocinando cosas son, creación de la mañana Saboreando la mañana, saboreando la mañana Saboreando la mañana, llega a ustedes gracias al auspicio de La nueva línea Quinoe, que con su exclusiva fórmula Elixir 4 óleos Y el poder nutritivo de la proteína de quinoa Le da mayor control y definición a tu cabello ondulado y rizado Este papá a crear su estilo Encuentra la colección Padres 2022 En tiendasideprati.com De Prati, muestra lo mejor de ti Eran las cinco en la mañana Un seminarista, un obrero Con mis papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sincero Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto, ¿quién me va a encontrar? Guayando Guayando Y ahora que la cosa me va a poner buena aquí Cosadera total Alante El baile del suazo a un baile que está de moda El baile del suazo a un baile que está de moda Agarra a su pareja y no la dejes sola Dale una vueltecita Brillando la baldurza Y a vaguitos se sienten Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba El baile del suazo a un baile de maravilla El baile del suazo a un baile de maravilla Menea la cintura como la prima mía Date otra vueltecita Brillando bien la pista Y a vaguitos se sienten Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Ay caramba Sua, sua, sua Venga, venga señor Martín Gitano Porque llegó el momento de la sazón de... No debía haber escuchado esta zona para abajo en este frío Escucha, escucha, escucha Al fin se aprendieron el nombre del segmento Hijo, pero tocó pensar, pensar gordito Tiene que analizarlo, analizarlo Vamos a... Buenas de Dios Vamos a... Vamos a... Vamos a... Embrague Vamos a... Embrague Vamos a... ¿Qué les pasa? Vamos a... Bienvenidos a la sazón de gordos, damas y caballeros Hoy, como les dije, vamos a hacer un piqueo y como ya Cruzcaya Orozco me dijo Gordo, tenemos mil cosas Harás el favor de volar hoy día Así es que tenga fina gentileza de apurarte Hoy día vamos a hacer, sí Un piqueo sumamente fácil, queridos compañeros de pan ¿Ah, no es sanduichito? No No, piqueo Es que es un piqueo porque usted, lo bueno, lo interesante de esto es que usted lo va a poder comer con galletita Lo va a poder con galletita, con pancito, con tostadita, con lo que quiera Es súper fácil porque lo vamos a hacer con champiñones y con corazones de alcachofa ¿Le gusta el corazón de alcachofa? ¡Claro! ¡Claro! Es rico, es súper rico Yo solo he comido la alcachofa así como grandecita y esa que venden en ese restaurante donde... Que uno va sacando la unita y la salsa de queso Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es tomar los champiñones, los corazones de alcachofa Incluso podría hacerlo en un procesador Nosotros vamos a hacer de la forma más artesanal, digamos, ¿no? De la forma más fácil Entonces, los ingredientes son champiñones a los cuales estaba picando mientras bailaba Vean, no me volé el dedo, qué emocionante Tenemos por acá los corazones de alcachofa Vamos a mezclar todo, es fácil, facilito De hecho, podría hacerlo en uno o dos bloques máximo Vamos a mezclar queso crema con un poquito de crema de leche o crema agria Para soltar el queso crema Vamos a rasgar queso Y todo esto, bien condimentado ¿Qué queso utiliza gordito? Un semilladuro, ¿no? Puede ser un gouda, puede ser un mandino Su favorito El que a usted le guste El que a usted le guste No hay problema, que sea un poquito fuertecito, ¿no? Puede ponerle más parmesano para incrementar el sabor Si es que va a usar usted, por ejemplo, un mozzarella Es el que puede tener en casa Vamos a condimentar con nuez moscada Con sal de ajo Con pimienta Y vamos a poner un poquitito de maicena para darle consistencia a esto Entonces el paso número uno será llevar nuestros champiñones Bebeto Y abajito se siente el suave A esta sartén que tiene aceite de oliva, ¿no? O mantequilla Lo que usted tenga en casa Vamos a darle candela ¡Guachito! Te tocó el dimi-di ¿Viste el básquet, guachito, ayer? ¿Qué tal? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Los Boston Celtics Los seis 16 puntos de sacar Yo el otro día solo abriendo los Celtics contra los Miami ¿Cómo es? ¡Hit! Vamos Muy bien Vamos a poner sal Vamos a poner sal por acá Es que siempre Si no hablo de básquet, voy a guachito No se vale Vamos a poner entonces sal Vamos a poner pimienta Voy a poner un poquito de ajo en polvo Y vamos a dejar ahí esta maravilla Listo Yo tenía una cazuela bien bonita Pero ya que ¿Sandro? ¿Ha estado donde Sandro? Sandro Sandro No sé si se robaron en serio una cazuelita Había una cazuelita bien linda Digamos que alguien lo cogió sin querer queriendo No, no, no La otra cabía la rompe el borde La rompeó ¿En serio rompeó una cazuela a usted? Se rompió Se rompió Se rompió Se botó dañando solita Sandro 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 y Sandra pasaba por aquí Sandro y Sandra Entonces voy a tomar los corazones de la cachofa Como le decía Los champiñones ni se preocupen Los champiñones tienen un encanto Que incluso si se llegan a tostar un poquito Y quemaditos Cogen más sabor Se intensifican Pero ahí suelta como que El champiñón tiene como mucha agüita ¿No es cierto? Sí Sí Por eso cuando uno limpia los champiñones No recomendamos nosotros lavarlo Sino ponerlos con un poquito de harina Para que esa harina Esa harina vaya sirviéndonos para limpiar los champiñones Sí Nada más O con un pañito Algún momento hay que enseñarnos también a deshidratar Vele, 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 vele Este vedeto Ve el vedeto Ve ¿Qué cómodo hermano con la zurda? Vedeto Por eso le dicen el papá de los camarógrafos Vedeto es diestro y siniestro Entonces mira Aquí están los corazones de la cachofa Entonces Estas zonas Tiernos Está muy tierno Muy suave Entonces Los vamos nosotros a picar Así Ligeramente Ligeramente Que se sientan O sea el sabor de la cachofa es como ácido también Perdón Un poquito O sea ese es como medio ácido o no No tanto más Un poquito Un poquitito alcalino ¿A usted le gusta la cachofa bonita? Sí me gusta Pero los corazones más Porque no me da mucha paciencia estar con él Ve Vedeto por acá Tengo algo para ti Desea Mira Se me hace tan raro que a usted le guste eso Un beso volado ¡Aaah! Qué horror A ver Así nomás vamos a dejar esto Voy a dar una pequeña instrucción Mi querida Cruzcaya Orozco Una breve instrucción Esto lo voy a dejar Vengo por ti Ahí está Gracias Por acá también Te voy por aquí Porque está Por aquí Un beso Calentado ¡Aaah! Una breve instrucción Vean agrios De la porra Breve instrucción Breve instrucción A ver Lo que vamos a hacer entonces Vamos a dejar que nuestros champiñones Sigan por ahí dorándose Porque eso luego vamos a mezclar Con estos corazones de alcachofa Y vamos a sazonar Vamos a probar Ya saben siempre Luego voy a empezar a batir Yo a mano nada más A suavizar Este queso crema Junto con la crema de leche ¿Listo? Ya que hay que tener cuidado con la sal Porque ya todo medio menos Un poquito de sal Exacto Vamos a ir probando Dosificando de a poco Luego vamos a ir poniendo acá Todo esto Vamos a verter esto encima Esto más caro Y para ti también hay un beso Vamos a sazonar Es que no me dejan dar instrucción Yo me estaba riendo solita No me dejan dar instrucción Esto voy a mezclar Y a los champiñones Las alcachofas Voy a poner en nuestro moldecito Vamos a mezclar esto más adelante Lo vamos a dejar suavito Vamos a condimentar Con nuez moscada Con saco de pimienta Y luego eso Vamos a llenar O sea no vamos a llenar Vamos a poner una generosa cantidad De queso Y esto se va al horno Y listo Eso cuando salga gratinado Y suavito Vamos a untar en galleta En pan En lo que sea En lo que usted gusta Así de fácil es Es un piqueo facilito Una vez que hemos dado la instrucción Claro Ya vamos a volver a cocinar No volvemos si quiere enseguida Vamos a ver Nuestro amado Mundo Pinky Porque la parándula no descansa Manda el beso Mundo Pinky Qué bendú Vídeo de agradecimiento Para sus fans A unos días De la victoria Del juicio legal De Johnny Deeb Y Amber Heard El actor de Hollywood Acudió a las redes sociales Para expresar su agradecimiento El artista De 58 años Compartió su primer video En su cuenta de TikTok La misma Que en tan solo pocas horas Ya contaba Con más de 9 millones De seguidores Se trata de un video Con imágenes De las que se puede ver A sus fans Apoyándolo Durante el largo proceso judicial Y fragmentos De la aparición De Johnny Deeb En un concierto En Reino Unido Mientras esperaba El veredicto final Y junto al video Escribió un mensaje De agradecimiento Para mis más apreciados Leales e inquebrantables Seguidores Hemos estado juntos En todas partes Lo hemos visto Todo juntos Hemos recorrido Hemos recorrido el mismo camino Hicimos lo correcto Todo por lo que nos importaba Y ahora avanzaremos juntos Ustedes son como siempre Mis empleadores Brad Pitt está demandando A Angelina Jolie El actor de 58 años Brad Pitt asegura Que su ex esposa Trató de causar daño A través de los negocios Por vender sin su consentimiento Su parte de la propiedad De un viñedo Que ambos compartían Y detalla que el comprador Es un millonario ruso Que ha ganado notoriedad A través de las tácticas comerciales Y asociaciones profesionales Dudosas Angelina Jolie Aún no ha comentado Públicamente sobre el caso Ambos adquirieron En el 2008 Una participación mayoritaria En una empresa francesa Que maneja un viñedo En el sur de Francia Alejandro Fernández Enfrenta una disputa legal En 2008 Alejandro Fernández Inició un proceso legal Contra Emanuel Mercado El Simi Potrillo Su imitador Por supuestamente Lugrar con su imagen Sin embargo Eso afectó el trabajo De Emanuel Luego de que los empresarios Dudaran en seguir contratándolo El proceso legal Se detuvo en 2020 Por la pandemia Emanuel explicó Que se presentó En el Instituto Nacional Del Derecho del Autor Donde expresó sus argumentos Y este instituto Dio un tiempo a Fernández Para contestar Pero no lo ha hecho Luego de que Alejandro Fernández Fuera denunciado Por su imitador Aseguró que solo buscaba Que se le ofrezca Una disculpa pública Por manchar su nombre Y que no espera Ninguna remuneración económica Emanuel es conocido Por tener una trayectoria De 15 años En donde ha imitado Otros personajes Como Juan Gabriel Y Cristian Nodal Hay habiendo que nutridito Está el mundo Pequeceto Impresionante lo de Johnny Depp Recuerden que después De esta victoria En el juicio Contra Amber Heard Desde los abogados El señor Chu La encantadora La encantadora La encantadora Abogada Se me fue el nombre Abogada también Camil Camil La encantadora abogada Es colombiano Se ha convertido Creo que tiene raíces latinas Indudablemente Se ha convertido En absolutas celebridades Johnny sube su primer video En TikTok Agradeciendo El apoyo que ha tenido De la gente Y se convierte En todo un fenómeno Su cuenta de TikTok También 9 millones de seguidos 9 millones de views Y de apoyo A él Y a donde va Se ha convertido En una auténtica sensación Hoy está Ayer estuvo de cumpleaños Hoy 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 Ah sí Hoy está de cumpleaños ¿Sabe cuántos años? La mejor celebración El cumpleaños ¿Sabe cuántos años cumple? ¿Sabe cuántos años cumple? ¿Sabe cuántos años cumple? 50 y Yo digo que unos 50 y 6 iba a decir yo 9 años cumple Mire ¿Sabe quién más está de cumpleaños hoy? ¿Quién? Para que se sorprendan Los veteranos que estamos Michael J. Fox ¿Sabe cuántos cumple? Él debe quedarnos 70 Martín actual Juan 61 años Uno los veía tan jóvenes Dios mío Claro El paso sigue El paso Los años siguen pasando Y así es La edad Pero en todo caso Hay que decir que Johnny Depp Se lo ve muy bien Muy bien ¿Y cómo no? Imagínense cómo va a celebrar El día de hoy su cumpleaños Pero a lo grande Se está ganando el cariño O sea Siempre ha tenido el cariño de la gente Pero sin duda Su humildad y la forma Justo estaba leyendo algo Que él estaba Está en Reino Unido Y ha estado en un restaurante Y ha estado disfrutando Tanto de la comida Que le dijo al mesero Por favor póngame para llevar En tarrita Porque quiero disfrutarlo en mi casa Eso Que le decía Que es chévere Que alguien así disfrute Se lleva la casa al hotel Para seguir comiendo Y todo Entonces la humildad de él Se está ganando el cariño De todo el mundo Y en TikTok Si me quieres ir en TikTok También Arroba Martini Quintana Sígame Esteban Verdezoto oficial No hago nada Pero vaya a verme Habrá una no oficial Habrá una no oficial Sí, siempre Siempre falsifica Oiga ¿Hago algún pasito A mi cosita o no? No mi bonita Ahora no Siga participando Vea cómo están Vea cómo están los chapiñones Ya Solo voy a pegar un poquitito Ahí de vinito blanco Nada más Ya les mezclo Para que se enfríen Junto con los corazones De alcachofa Y les voy a poner por acá Al volver hacemos El segundo paso Esto es un tema de dos pasos Para el horno y se acabó ¿Listo? Listo Mi cari precioso Muchísimas gracias chicos Y yo tengo muy buenas recomendaciones ¿Tus ondas o rizos Son difíciles de manejar? Pues ya no Porque llegó la nueva línea Quinoe Ondas y rizos Nutrición profunda Sin frizz Y con mayor definición Por muchísimo más tiempo Todo gracias al poder nutritivo De la proteína De la quinoa Más del exclusivo Elixir 4 óleos Con dos exclusivas cremas Para peinar tu tipo de cabello No pelees más Reconcíliate con ellos Y hazlos más bellos Con quinoe Ondas y rizos Ya lo sabes Así tu cabello Va a tener esa nutrición profunda Que tanto lo necesita Y tus rizos Se van a ver Espectaculares Muy bien Ahora nos vamos a ir a una pausa comercial Pero antes Quiero hacerles una pregunta chicos Que tiene que ir relacionado Con la pregunta del día Ustedes se pelean mucho Con sus hermanos Y cuando llega a pasar esto Es fácil tener una reconciliación ¿Cómo lo logran? Es complicado Porque esa es la pelea de hermanos Yo creo que sí Tienen que interferir A los padres ahí Para hacer una reconciliación Depende Depende del problema Porque claro Pueden ser tan simples Como pueden ser tan fuertes Sobre todo cuando los hermanos Ya son grandes Las peleas de hermanos Son grandes ¿Cómo han sido en tu experiencia Keru? ¿Sí has tenido Así como peleas? Ya de grandes no Pero de pequeños Sí, sí teníamos Entonces a veces claro Un papá dice como Que no le hagas esto Porque es tu hermano menor Pero a veces el hermano menor Es el que está buscando el pleito Y todo eso Y los espacios muertos ¿Qué pasó? Los hermanos están a los locos Entonces la pelea de hermanos Es clave Y cómo los papás Deberían manejar la situación Es complicada Muy bien Cuéntenos sus experiencias También por las redes sociales Más adelante Estará Carlita Villagómez Junto a nosotros Para poder hablar este tema Pero nos encanta leer Sus experiencias Cuéntenos ¿Usted se ha peleado Con sus hermanos? ¿Ha llegado a tener esas peleas Que son que ni siquiera Se quieren ver Cómo lograron solucionar ese pleito? Por favor Queremos leerlos Nos vamos a ir a una pausa comercial Y nosotros ya regresamos Con más Usted está viendo Saboreando la mañana Para pasarla bien Venimos Estamos aquí de regreso Saboreando la mañana Qué buena canción Arrepúntese gordito Que no sea tan lejos Arremánguese Que haya amor Venga, venga Voy a leer aquí Algunos mensajes Que ya nos han llegado Sobre la pregunta del día Que hicimos Juan ¿Qué tan buena relación Usted tiene con sus hermanos? Cuando ha tenido problemas Cuando ha tenido peleas ¿Nos ha podido solucionar? ¿Siguen peleados? Esto es lo que nosotros queremos Es fácil reconciliarse Es fácil reconciliarse ¿Cómo lo hace? Aquí tenemos algunas respuestas Y dice Hola chicos Bellos Lindo día Les cuento que mi hermana menor Desde pequeña era terrible Yo trataba de evitar las peleas Pero me colmaba y nos peleábamos Ya cuando fuimos adolescentes Hasta le decía groserías a mi madre Yo la defendía Y nos atacaba a las dos En la actualidad Ya somos adultas Y he optado por llevar la fiesta en paz Le deseo lo mejor Pero de lejitos Así toca para poder vivir en paz Un abracito Y se los quiere mucho Muchas gracias Mira tú Y aquí hay uno Grande también Ay Dios mío Déjeme apagar la garganta No me agüita y empiece a leer En mi casa tengo una hermana de 32 Y mi hermano de 30 Resulta que él se enamoró Y mi hermana quiso hacer de cupido según ella Y fue a la casa de los familiares de la enamorada A pedir la mano de la muchacha Y bueno la novia de mi hermano Se vino a vivir a casa No pasó ni cuatro meses Y son enemigos bajo el mismo techo Resulta que mi hermano y su mujer Ya no se pueden ni ver Con mi hermana la cupido O sea la que las juntó Pero ya es más de un año Que son enemigos bajo el mismo techo Nosotros los demás hermanos No nos metemos Pero como vivimos Todos a él mismo Se siente incómodo No Claro Tiene toda la razón Es que claro Así como uno dice por ejemplo Cuando uno Es papá Y tiene su primer hijo Siempre te dicen como Tengo un segundo Para que puedan Convivir con hermanos Pero uno no sabe Qué es lo que va a pasar Porque hay hermanos Que claro Terminan llevándose muy bien Pero hay otros Que definitivamente No se pueden ni ver Sí Indudablemente Se vuelve complicada La situación Algo más Que díganme Sí Dice Al martesito No le hace falta Reconciliarse Porque es cosita de mamá Cochítele Cochítele Mamá En este tema En este tema de hermanos No tomar padotinos Porque también genera Más rencor O más odio En las peleas de hermanos Yo lo que A lo que pasaba Con mi tía Que creó a los hermanos Que ahora se quiere mucho Es que Si es que Cuando eran pequeños Los dos hermanos Tenían un problema Porque el uno le quitó Digamos Se le puso un pantalón Y le dañó Y todo Ella llegaba Y les castigaba a los dos Decían entre hermanos No tiene que haber pelea Por más de que uno sea el culpable Otro sea el culpable A los dos castigados Para que los dos aprendan El problema es que siempre va a haber Siempre va a haber cierta presión De las parejas Siempre va Es ineditado Si es bastante complicado En realidad Siempre es tratar de llevar La fiesta Lo más en paz posible Obviamente es familia Y uno no escoge a la familia Y muchas veces Toca como en este caso Que nos comentaba Nuestra amiga o amigo Televidente Y nos decía Nos toca vivir bajo el mismo techo Y por supuesto Nos toca llevar La fiesta en paz Como padres Creo que nuestro trabajo Es como guiar Que triste debe ser Que dos hermanos No se lleven bien Eso debe ser como Como padre Muy 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 doloroso Y tratar de Pero cuando ya son dos Caracteres muy complicados Simplemente Llevar la fiesta en paz Y yo si soy de las personas Que considero Que no porque seas familia Estás condenado O obligado A que te tengas que llevar bien O sea a veces No mismo Así es La cosa es no tener Rencor ni odio en el corazón Pero usted si puede alejarse Vivir su fiesta Vivir a su hermano Sobre todo si no tenga odio O rencor en su corazón Porque si no le recomiendo Pero si O sea yo también tengo familiares Con que no nos veo O primos que no No estoy obligado O sea no tenemos relación Y punto Porque vamos bien en paz Pero bueno Esperamos que nos siga escribiendo Por favor que nos siga contando Porque en realidad Es algo que puede pasar En todas las familias Es algo que puede ser Absolutamente complejo Complicado Cuando uno es padre Cuando uno es hijo Y hermanos también Se tornan a veces Las cosas a veces Color de hormiga Calificación del uno al diez Como hermano Como es Como hermano Yo imperfecto Como todos Absolutamente O sea un siete Sí quizás Karin A ver yo no sé Tal vez no me vayan a creer Lo que voy a decir Pero con mis hermanas Nos llevamos tan bien Nunca en la vida Nos hemos peleado Un diez Tal vez Mis hermanos están demasiado locos Pero de ahí no Nos amamos mucho Somos las mejores amigas Del mundísimo mundial Así que yo a mis hermanos Les doy un diez Y yo creo que sí Un diez Debería decirlo Mis hermanas son diez Y me pongo un nueve 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 Así debe de ser Pero bueno Solo quiero Quiero rápido Un siete Ocho Ya ahora sí Gordito Ahora sí les invitamos A ver una nota muy importante Porque es clave Que usted conozca Estos beneficios y bondades ¿Usted alguna vez Ha probado el té de romero? ¿Ustedes han probado? No ¿Qué debe decirme Señor Romero? Los romeros Los romeros del valle Los romeros del condado Vamos a ver Beneficios del té de romero No, tampoco Cinco beneficios del té de romero El té de romero se caracteriza por su sabor Aroma Y por sus beneficios para la salud que incluyen Mejorar la digestión Aliviar el dolor de cabeza Favorecer el crecimiento del cabello Y combatir el cansancio frecuente Uno Podría mejorar la digestión El té de romero puede tomarse luego del almuerzo o de la cena Siendo útil para mejorar el proceso digestivo Ayudando a combatir la acidez y el exceso de gases De esta forma disminuye la distensión abdominal La sensación de llenura y la falta de apetito Dos Excelente diurético El té de romero es un excelente diurético natural Pudiendo ser utilizado en dietas para bajar de peso y combatir la retención de líquidos en el cuerpo Este té aumenta la producción de orina Estimulando al organismo a eliminar los líquidos y las toxinas acumuladas Es decir, mejorando la salud Tres Combatir el cansancio mental Diversos estudios comprobaron los beneficios del romero para el funcionamiento cerebral Siendo una excelente ayuda para periodos de estrés Como antes y durante los exámenes O antes y después de reuniones de trabajo muy importantes Además de esto, las propiedades del romero parecen combatir el Alzheimer Evitando la pérdida de memoria Pero se deben realizar más estudios para que pueda ser utilizado en la producción de medicamentos contra esta enfermedad Cuatro Purificar el hígado El romero podría mejorar el funcionamiento del hígado Y disminuir el dolor de cabeza que surge después de haber comido en exceso Principalmente comidas con elevado contenido de grasas o de bebidas alcohólicas Sin embargo, no debe ser usado en caso se tengan enfermedades hepáticas sin orientación médica Pues se sabe que ejerce efecto epoprotector Pero todavía no se ha comprobado su eficacia en este tipo de enfermedades Cinco Ayuda a controlar la diabetes El té de romero también ayuda a mantener la diabetes bajo control Debido a que disminuye la glucosa y aumenta la insulina La ingesta de este té no excluye el uso de medicamentos recomendados por el médico Y de la realización de una dieta adecuada Debiendo ser ingerido como complemento del tratamiento médico y nutricional Ahí está, pudimos conocer algunos beneficios y bondades del romero Importante consumirlo Yo la verdad, te juro y te soy sincero Pensé que eso solamente se utilizaba como en la comida En la carnecita o en el pollito Y listo, iba hasta ahí Pero no, en realidad el romero tiene muchos beneficios Hablábamos también, lo que escuchábamos Que puede ayudar al hígado Muchas veces comemos muy pesado No sabemos cuidarnos un poco en nuestra alimentación Así que por lo menos ayudarle a nuestro cuerpo con estas plantitas Con estos productos naturales, pues nos puede ir bastante bien Así como tú decías, mi querida Cari, yo lo veías Porque el perfume del romero es muy bueno Sobre todo para cuando metes la carne al horno Cocinas y las proteínas del horno Claro, yo he visto como le ponen mantequilla Ajá El romero y le ponen sobre alguna proteína Pero ahora vimos los beneficios de infusión Aquí estamos echándonos un romerito Un romerito negro Para el tema de la diabetes Un romerito negro Un romerito negro Un saludo para Dani Romero Linda guapa Allá en el condado Saludos Dani Romero Y al papá también Entonces a utilizar el romero Ya saben, pudieron escuchar los beneficios Pudieron ahora conocer todo lo que nos puede ayudar Así que esto es de una muy muy buena recomendación Dani Romero Brindamos por ti Saludos Y por tu papá Y a la mamá que también nunca se pierde el programa Un saludo Un abrazo Y un beso grande Nosotras continuamos con más Porque es momento de poner atención al tema que se va a tratar Mi piel y yo los Protectores solares Que es algo importantísimo Sobre todo a las personas que vivimos acá en Ecuador Eso es ley Por más de que el quito esté nublado ahorita Usted se tiene que poner religiosamente Y a mí me tocó a las malas aprender a aprender Pero hay muchos que no debemos usar O cómo tenemos que usarlo correctamente Porque hay pieles, hay productos, muchas cosas La especialista ya está lista Es un verso Verso sin esfuerzo Pero bueno, la doc Pero ya se encuentra junto mi querido gordito Así que gordito, pregunte todo lo que necesitamos saber Mi piel y yo Con confianza, mi querido gordito Lista la especialista Doctora Avero Muchas gracias por estar aquí Doctora Verónica Martínez junto a nosotros Gracias por su presencia A ver doctora Teníamos toda la inquietud Y se van a unir también si quieren nuestros compañeros La inquietud que tenemos nosotros Es con los protectores solares Cualquier protector solar Es apto para ponerlo En cualquier parte del cuerpo Esa es la pregunta inicial Cualquiera podemos poner nosotros en el rostro Que se yo, en los brazos Que están tan expuestos cuando conducimos un auto O vamos en el bus O nos exponemos a una mañana deportiva Esa es la primera pregunta doctora Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Bueno, el tema de protección solar es súper importante Porque nosotros pensamos que cuando hay sol debemos ponerlo Eso es la primera cosa que hay que descartar Debemos usar un protector solar Porque tenemos el tema de la luz azul Que es los focos La computadora El teléfono Que es todo el tiempo Tenemos la luz UVA UVB La UVA tenemos que nosotros saber que penetra Los vidrios Las gafas Penetra el vidrio del carro Entonces Y la UVB es la que va a causar quemadura ¿Sí? Esta luz cuando está un poco nublada Pues la luz tampoco es lo que hay Pero nosotros siempre estamos dispuestos a la variación La variación es... Doctora, perdón Tenemos un pequeño problema con su micrófono No se me permite el micrófono de mano Algo pasó con la... Mientras está tocando Y nos va a dar una pregunta en este momento doctora Nos estaba diciendo Que todo puede llegar a filtrar Yo le tengo el micrófono aquí Siga usted por favor, perdón Dice que hay que colocarse Los 30 minutos antes de tomar sol Mientras que hay otras que son pantallas O no sé si estoy equivocada Que uno se puede colocar el protector Y enseguida salir a la calle Y ya empieza a protegerme ¿Esto en qué varía? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son mejores? Ok Vamos a tener diferentes tipos de protectores solares Tanto en su consistencia Como en su función Al momento de colocarlos ¿Sí? Entonces vamos a tener que hay filtros químicos Y filtros físicos Los filtros físicos van a tener el tema De zinc, de óxido de zinc, de óxido de titanio Estos de aquí van a comenzar a actuar El momento que tú te los colocas Sí, vamos a tener por ejemplo Son los típicos espesos Que te dejan, miren Estos de aquí que te dejan Una capa blanca Como así, como blanca Pero estos no es que son buenos Se recomienda más en niños Porque son hipoalergénicos Ya El momento que tú le pones al niño Ya comienza a actuar Entonces si el niño se va a meter a la piscina Este no se va a ir Correcto Ya Si yo me voy a la montaña Y nadie me va a ver Yo prefiero ponerme este Porque el momento que yo me pongo Ya me bloquea el sol Sí, esto lo que va a hacer Es bloquear el sol Entonces viene el rayo Y le repel Entonces el momento que tú te pones Ya comienza a actuar Ahora tenemos los filtros químicos Que son los más bonitos Digo yo, ¿no? Entonces tenemos unos por ejemplo Con color Si yo voy a trabajar Mira, me coloco este Y mira, tiene hasta un maquillaje Y se diluye rapidito Estos son filtros Es decir, que actúan de forma diferente Absorben los rayos Y los descomponen De forma de que no nos hacen daño Pero comienzan a actuar A los 30 minutos que yo me pongo Correcto Sí, entonces yo tendría que estarme Reaplicando El momento que ya me voy a exponer al sol Ponerme los 30 minutos antes Para que comiencen a actuar Eso es súper importante Para decidir el tipo de protector Si yo voy a trabajar Y pues obviamente No quiero estar blanco Me puedo poner este Pero tengo que estarlo reaplicando ¿Cada cuánto deberíamos reaplicar nosotros? Para una jornada laboral El factor de protección solar Es importante Porque todos me dicen ¿Qué es el factor de protección solar? Eso, cierto Uno dice Uno dice Uno dice 15 Bueno, antes eran bajitos No sé 12, 15 cuando yo era niño Pero ahora uno encuentra 100 a veces Un factor de protección solar 100 Es correcto Esto no es verdad Es más Ahora les exigen Que ya no pongan 100 Les dicen que pongan 50 más Ya Porque a veces es como una publicidad Como que nos engaña un poco Nos cubres 100% Pero ninguno te cubre 100% Tenemos el tema de sudor El tema de usar ropa El tema de que pues me meto a la piscina Entonces se va a ir al protector Tenemos en estudios clínicos Que nos dice que es ideal Para en esta zona ecuatorial Que es el más fuerte Reaplicarlo cada dos horas Para evitar el tema de manchas El tema de daño solar Y también el envejecimiento prematuro Sí, eso es básicamente En niños yo decidiría Es mejor usar filtros Que tengan óxido de zinc Que no son Son hipodergénicos Es decir que tú le pones Y no va a tener problemas Si le pones cerca de la carita En todo el cuerpo Sí, es importante Estar recolocando en los niños Porque hay que tener en cuenta Que desde que pequeño Yo tomo el sol Y eso va ya a causar Cambios en mi ADN Entonces yo de adulto Voy a tener un montón de lunares Un montón de manchas Un montón de lesiones cutáneas Sí, es por el tema de exposición Por el tiempo de exposición Entonces nosotros tenemos Que tener eso en mente Ahora tenemos también Medicamentos que son antioxidantes Que le dicen protector solar endógeno Que son muy buenos En pacientes que tienen ya Un tema de manchas Un tema de patología cutánea Es ideal mandar estos antioxidantes Que tienen Q10 Y ayudan a que tu capa celular Se proteja de los rayos UV Envejezcas más lento Digo yo Ajá Y también te manchas menos Doctora A veces nosotros aplicamos ¿Cuál deberíamos nosotros Aplicar a los niños? Porque a veces aplicamos Uno de adulto a los niños ¿Cómo seleccionamos el adecuado A los niños? ¿Y qué deberíamos hacer ahora Con los niños que van al colegio? Y quisiera unir una pregunta A esto Para tratar de De ganarle al tiempo A veces nos descuidamos De ciertas zonas Las orejitas Hay ciertos lugares Que nos olvidamos Creemos que solamente Es la carita Es correcto Tenemos que tener en cuenta Que los niños Deberían usar un protector Que sea Un protector que tenga Que sea un filtro Prácticamente ¿No? Correcto Para que no tengan El tema de alergias Ahora hay filtros Que son en spray Y yo les veo muy útiles Por ejemplo Mis hijas no se dejan poner Se corren ¿No? Entonces yo lo que hago Es les tapo los ojos Y ya están puestos Y se van Entonces es ideal A veces tenerle en la maleta Un pequeñito Y a los profesores A veces en las escuelas Tienen la costumbre Que los profesores Cuando hace muy fuerte el sol Ya les colocan Antes de que salen Al recreo Por ejemplo Pero es más que todo Educarles Siempre es importante Podemos usar Como les digo Hay una cierta variedad De protectores Incluso hay con vitaminas Tienen vitamina E Otros que tienen Antioxidantes Y esto también hace Que aparte Nos hidrate la piel Como te decía El tema de escoger El protector Es dependiendo De mi actividad Y dependiendo De lo que yo voy a hacer Si voy yo a la montaña Y yo prefiero usar Estas pantallas Exacto Una pantalla Porque el momento Que me pongo Ya comienza a hacer efecto Si yo voy por ejemplo A la oficina Y no quiero verme así Puedo usar un químico Para que esté más bonito Y pues incluso Reaplicar Si estoy maquillada Me puedo estar poniendo Y no me moleste Pero si tengo que tener en cuenta Que comienza a actuar A los 30 minutos Y tengo que estar Reaplicando Porque independientemente Sudas Independientemente Tienes el tema De la ropa Entonces se va a ir Entonces no es No es verdad Esto que te protege 100% Eso es mentira Hay estudios Que te dicen Que es mejor Replicar cada dos horas Correcto doctora Siempre muy clara Pero yo si les recomiendo Algo Vivimos en una posición Nosotros en nuestro país Estamos en una posición Muy cercana al sol Tenemos rayos Perpendiculares Una exposición demasiado fuerte La doctora también Lo expuso muy claro Las luces La pantalla del celular La pantalla de un computador Los vidrios Dejan que Que traspasen Estas radiaciones Estas Esta radiación del sol Sería importantísimo Que ustedes como familia Hagan una cita Con un especialista Como la doctora Verónica Martínez Hay muchas especialistas O muchos especialistas Que pueden dar ese consejo Una vez está bien Para que le diga Que tipo de protector solar Le va a ayudar a usted De acuerdo a su actividad De acuerdo a la edad De los miembros De su familia Una vez está bien Para que ustedes sepan Cómo protegerse y cuidarse El cáncer A la piel Cada vez es más común Cada vez es más frecuente Evitémonos este tipo de cosas Doctora Verónica Martínez Gracias por estar aquí Quizá algún último Y breve consejo Para los televidentes Sí Con esta inquietud Que tenías de los niños ¿Por qué dicen No usar este tipo de pantalla? O sea ¿Por qué usar Uno de adulto En niño? Hay pocos estudios clínicos Son pocos Pero existen De que los protectores de adulto En niños Puede dañar el tema Del espermatozoide Cuando sean adultos Entonces en niños Hombres Hay que tratar de usar Pues un protector Pues de niño Sí Que tenga pues obviamente El tema de óxido de zinc Titano Que no pueda causar Alergia también Y que pueda ser tolerable Eso básicamente Y muchísimas gracias Por la invitación Y eso nada más Gracias doctora Gracias doctora Siempre por estar junto a nosotros Era importantísima Esa puntualización También usted El consejo que le dimos Cuide mucho de la piel De su familia Mi querido Martín Quintana Gracias mi querido gordito Y escuche estas grandes recomendaciones Que tenemos para ustedes Porque este sábado 11 de junio En Eta Fashion Adelantamos el día del padre Porque Llega el gran despertón De papá Solo hasta las 3 de la tarde En todas las tiendas A nivel nacional Aprovecha descuentos Del 20% En toda la tienda De moda y hogar Las primeras 50 personas De los primeros 50 clientes Por tienda Reciben desayuno gratis Te esperamos En el gran despertón De padres de Eta Fashion Aplican condiciones Ya sabe Volando para Eta Fashion Y por favor Sigue interactuando Junto a nosotros A través de nuestro Whatsapp ¿Qué hace usted? ¿Cómo se reconcilia Si es que ha tenido Una pelea con su hermano? ¿Cómo actúan los papás También frente a esta pelea? Porque la pelea de hermanos Puede ocurrir desde pequeños O inclusive peleas Ya cuando son hermanos grandes Y en sus familias Y eso se vuelve Momentos incómodos En la familia Para los papás No se pueden ver Es fácil para usted Reconciliarse ¿Cuáles son los conflictos O las consecuencias De pelearse con su hermano? Por favor interactúe Junto a nosotros ¿Cuál es su opinión? Queremos saberla Vamos a marcar Una pequeña pausa Ya regresamos con más Desaboreando la mañana Usted no se despegue De su pantalla Que ya regresamos con más 10 de 21 de la mañana Y nosotros continuamos Con más Desaboreando la mañana Y me llena de orgullo Presentar a tres mujeres Maravillosas Lina Polanía Fiorella Solines Y Camila Burbano Les cuento que Lina y Fiorella Tienen un programa En Estados Unidos En Miami Y aparte también Tienen una cuenta de Instagram Que ya les van a decir Para que empiecen a seguirla De moda Que está increíble Y por otro lado Camila Es la organizadora De este pop-up Que está también espectacular Porque por supuesto Sale a lucir mucho La moda ecuatoriana Y por supuesto Los diseñadores ecuatorianos Que nos llenan De muchísimo orgullo Chicas ¿Cómo están? Bienvenidas Es un gusto tenerlas Aquí el día de hoy Cuéntame por favor Un poquito de qué se trata Primero vamos de acá chicas Ustedes son la cara De este evento Que va a estar increíble Así que bueno Empiecen contándome un poquito Ay bueno bueno Soy súper feliz De visitar Ecuador Soy colombiana Se nota Y no conocí a Quito Y estoy encantada De esas calles tan mágicas Y maravillosas De esta ciudad Felicidades Porque tienen Muchísimas cosas divinas Bueno Y hablando de moda Imagínense que Fiorella y yo Fiorella es de Guayaquil Y esta colombiana Se han unido Para hacer un programa De televisión Es la bomba Total Total Y viajamos por todo el mundo Europa Vamos a Dubai En Estados Unidos Latinoamérica Y tenemos un programa De televisión de moda Se llama Girls O'Clock Arroba Girls O'Clock Raya al piso Girls como chicas O'Clock Raya al piso Y ahí nos pueden encontrar Hacemos este programa De televisión Vivimos en Miami Pero vinimos también Mucho al país de ustedes A nuestros países latinos Porque la moda latina Está de moda Así es Al 100% Fiorella Bueno Yo súper agradecida De estar aquí Emocionada De estar en Quito La carita de Dios Hace mucho tiempo No he tenido la oportunidad De venir a disfrutar de Quito Soy Nosotras somos periodistas de moda Pero también podemos decir Que somos embajadoras De la moda latinoamericana Estamos vistiendo Siempre de donde vamos Donde sea que vayamos Nueva York Londres Milán París En sus semanas de la moda Siempre vestimos diseñadores Latinoamericanos Y yo siempre estoy buscando También diseñadores ecuatorianos Así que Me llena de orgullo Poder estar aquí Conocer un poquito más De todas estas marcas Que nos han preparado Para COVID Estamos muy orgullosos Yo personalmente Como ecuatoriana Conocer un poquito más Venir a presentarle A toda la gente Que nos sigue En nuestro programa De televisión Que sale para 27 países Del mundo Poder presentarles Un poquito de lo que tiene Mi país Que también está creciendo Que si es cierto Que damos pasos Así como Parece un trabajo Puesta arriba Porque la moda En sí No es fácil Pero sí Estamos creciendo Hay mucho diseño Hay mucho talento Y creo que empieza Por apoyarnos Nosotros mismos Eso me encanta Lo que tú mencionas Es cuestión de apoyarnos También entre ecuatorianos Entre latinoamericanos Definitivamente Latinoamericanos Tiene muchas ganas Tiene mucho talento Y eso es importante Resaltarlo Camila Camila por favor Cuéntanos un poquito Porque estábamos hablando De este pop-up Cuéntanos de qué se trata La gente dice Sí, claro Son diseñadores ecuatorianos Quiero irles a ver Pero ¿Dónde puedo? Sí, bueno Karina Mucho gusto Gracias por tenernos aquí Bueno el pop-up Es básicamente Solo diseñadores ecuatorianos Son alrededor De 20 marcas de lujo Son cosas que de verdad No vas a encontrar En ningún lado Son diseñadores Súper especiales Aquí por ejemplo Está Insólito También tenemos Bacho Qué divino Jacqueline Moncayo Nosotros estamos tratando De unir a todos los diseñadores De que nos escuche el Ecuador De promover estas marcas Para así salir adelante Internacionalizar un poco la moda Que nosotros como país No tenemos mucho apoyo Como Colombia por ejemplo De Pro Moda O de Colombia Moda Sino que nosotros somos solitos Entonces estamos creando Este colectivo Para justamente apoyarnos Y salir adelante Bueno poco a poco Pasito a pasito Se puede ir logrando Por supuesto A nosotros nos encanta Tenerles aquí El día de hoy Aquí en el programa Desde cuándo es Hasta cuándo es La gente puede ir a visitar Es abierto Cuéntanos cómo Cómo están manejando Es completamente abierto Al público Tenemos El evento empieza Desde las 10 de la mañana Hasta las 8 de la noche Desde cuándo es Hoy Hoy Se acaba el programa Usted no se mueva todavía Se acaba el programa Y el juez salir corriendo Ya estamos abiertos En verdad desde ya Ya están esperando Para hacer Como que en las rondas De ver todos los diseñadores Espectaculares Y los esperamos Va a estar hasta el día domingo Entonces ¿En dónde? En el Club La Unión de Quito En la 12 de octubre En la 12 de octubre Perfecto Súper sencillo de llegar En el Club La Unión 12 de octubre Ya sabe pueden ir Y creo que eso es importante Que nosotros como ecuatorianos Apoyemos a nuestros diseñadores Ellos van a crecer Simplemente de esa forma Con el apoyo de los ecuatorianos Y por supuesto Que se pueda conocer En el mundo entero Que existe muchísimo talento Antes de despedirnos Chicas también Si nos ayudan Con sus redes sociales Yo recuerdo que si la sigo ya Ya estaba chequeando Y dije si claro Yo sigo Es una página Donde se ve mucha moda Como tú lo mencionabas Ustedes visitan muchos países En las semanas de la moda Y claro Es genial Así que por favor Nos ayudan Quitanos Se puede quedar por fuera O váyanse por favor A girls of club Arroba Girls of club Raya al piso Arroba Lina Polanía Arroba Fiorela Solines Fiorela Con doble L Y ahí nos encuentran De verdad Somos enfajadoras De ustedes Y de todos nuestros países De verdad Yo personalmente Quiero invitarlos A que se den una vueltita Porque se trata De empezar a apreciar Lo nuestro Yo ya no vivo en Ecuador Y cuando uno vive afuera Empiezas a valorar Muchísimo más Lo que tienes Todo el trabajo a mano Todo el diseño De estos creativos Que de verdad Le dedican tanto tiempo Y que pues Nace de nosotros Empezar así como Valoramos mucho El diseño colombiano Que tienen cosas espectaculares También nace de nosotros Pues valorar lo que tenemos Que de verdad Le invierten tanto tiempo Y son creativos Que de verdad Se dedican Y pues nace de nosotros Ahora yo estoy Vistiendo Estamos vistiendo Diseñadores locales Llevo los zapatos de Jackie Más de Ana Nos vamos a vestir de insólito Y así pues mostrarles Un poquito más De qué se trata Así que están súper invitados Todos invitados Muchísimas gracias Fiorella Lina Y Camila Por haber estado Junto a nosotros Del día de hoy Nos llena de muchísimo orgullo Tenerlas de aquí En el estudio Y bueno La invitación está hecha Vayan Visiten Y apoyar al talento nacional Que definitivamente Hay mucho Gracias nuevamente Por haber estado Junto a nosotros Continuamos con más En la Sazón del gordo Siempre se me confunde Muy bien Tiene Este Amber de Soto Karina Karina Este Amber de Soto Para que se vaya Conociendo Un placer Volvemos por acá Mi querido Martín Mire Ya tenemos por acá Mire los champiñones Hagamos un récord Veis nomás De los champiñones Salteamos los champiñones Miren Quedaron súper tostaditos ¿Verdad? Le pusimos un poquito De si quiere Mantequita Con aceite de oliva Sal, pimienta Un poquito de ajo Ya están ready Ahí mire El pan lo cortamos Le puse un poquito De mantequita Y la alcachofa La alcachofa Le puso así nomás No le puso sartén Ni nada Mire Le puso un ratito Esto que se vaya Tostando un poquito El pan Acá Voy a llevar esto Unos 10 segundos A microondas Para que sea más fácil Ya que se comieron La chica carina Claro Esta chica Como esta chica Esta chica La sazón de cari La sazón de cari Caramba Lo que estoy haciendo Es suavizar un poquito El queso crema Nada más recuerde Que esto lo vamos a mezclar Con queso crema Y lo vamos a condimentar Muy bien Factor importante De este condimento Será este nuez moscana Saludos cordiales A Renatito Nos está viendo Enmigri Renatito Que está en la clínica ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Que anda todo entubado Mi hijo ¿Qué pasa? Está malito Un abrazo grande Un abrazo Renatito Querido Que te mejores Y bueno Ya la aflojó Ya está aflojadito Ahí está Suavito Flojito y cooperando Le voy a poner entonces Crema agria O crema de leche Vamos a ir poniendo de a poco Hasta que quede semi líquido Mire Que quede semi líquido Vamos viendo por aquí Le voy a adicionar Un poquito de maicena Para que amalgamen Un poquito de maicena Una cucharita de maicena Perfecto Esto nos va a ayudar A que amalgame Para que tome un poquito Me gusta De consistencia Y ahora vamos a ir condimentando Con nuez moscada Una puntita de cucharadita Y nuez moscada Sal Sal Vamos a ir condimentando Con sal Hay que ir cuidando Con la sal Porque si los productos Ya saben El queso Que le vaya bien Con un poco de sal Entonces vaya probándole Para que no se le vaya Un poquito de ajo Muy poquito de ajo Vaya mezclando Yo le ayudo Yo le ayudo Ya si se nos pasó la sal Le ponemos más crema Nomás Claro Diga Diga nomás Mezcle bien Para probar Eso Mezcle bien Eso Provemos No hay que probar Va ¿Qué tal? Pega Puntos Pega Puntos Acá encima Miren Que se vaya regando bien Miren Y vamos a ir Cruzca y arrozco Le está chistando los dedos Le está chistando los dedos Así le está haciendo Rápido 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 Todo esto va a ir Sobre esta maravilla El pan de me sacando Mijo ya Ya de una Si Sáquele Que quede tostadito Perfecto Voy a ir regando Muy bien esta maravilla Y luego le vamos a poner Y el queso rallado Y estará listo Para llevarlo Por unos minutos Esto es una receta De mi flaca salvador Le mando un beso Esta es una súper buena Receta Mira Que bien Listo Y ahora Al horno Con el queso rallado Por encima Y esto es para que usted Luego vaya cogiendo Con cuchillito Y le vaya poniendo Para adiviarle En pan Galleta En lo que usted quiera Ahora si Momento De ir Familia Dos Punto Cero Cera Familia Dos punto cero Chicos Por favor Pueden acercarse Tomar asiento Martín Quentana Carlita Villagómez Se encuentra con nosotros El día de hoy Para tratar este tema Que en realidad Se ha causado Como en los mensajes Que nos describe Cada una de las personas Es como que si Yo tengo problemas Con mis hermanos No podemos llegar A un acuerdo Siempre está como Este roce Tal vez Y también Carlita Cuando papá O mamá Entran en esta En esta En esta Sí Aparte de que debemos hacer Siempre se inclinan Más como a uno Como no Déjale nomás Porque es el menor No te pongas a discutir Con el más chiquito Entonces claro Esto también Puede causar cierta fricción Entre hermanos Y vamos creciendo De esa manera Como diciendo Ay no Es que siempre decían Que mi hermano Que mi hermana O el más chiquito Entonces bueno Como padres Primero Como tenemos Que reaccionar Ante esta situación Y por supuesto Como hermanos Como manejar La relación De la mejor manera Ya Bueno Hola Cari Hola con todas Nuestras personas Que siempre nos están Viendo y alimentando Con sus preguntas Que hablar Sobre que temas Hablar Y que son tan importantes Como este Que es la rivalidad fraterna O como llevarnos Mejor con los hermanos Bueno Para decirles simplemente Que es algo normal Ok Y tener esta Esta rivalidad O este Primer acercamiento Con la competencia Con el otro Es necesario Importante Desde más chiquititos Y lo tenemos Así como son Nuestros primeros Amigos Los hermanos Pues también Entra Esta parte De competir De sentir Esta rivalidad Es algo normal Freud hablaba De una De un complejo fraterno Y como padres Tenemos que Priorizar La individualidad De cada uno Yo he oído mucho Que yo les trato Doctora Exactamente igual No No hay que tratarlos igual Porque no son iguales No tienen las mismas necesidades Por lo tanto No podemos Tratar a los hijos De igual manera Siempre tenemos que Apuntar A una regla Igual en la familia O sea Ser exactamente No permisivos Con ciertas cosas En todos Con todos Los hijos Pero siempre Tomando en cuenta La individualidad De cada uno Lo que tú decías De no le hagas caso Es el más chiquito O es la nena Si es que tenemos Una familia De un montón de varones Y una sola mujer Por ejemplo Ay porque es la mujercita O porque es el varoncito Esas cosas Debemos nosotros Evitar al máximo Como papás Porque se van creando Resentimientos Que como tú dices Llegan muchas veces A la adultez Y tenemos personas Que no han logrado Establecer vínculos Saludables Significativos Con sus propios hermanos Dentro de la familia Carlita Qué gusto que estés Junto a nosotros Y claro Los hermanos Cuando son pequeños Se pelean Se resienten Pero es su compañero De juego Es su compañero De aventuras Y no dura mucho tiempo Y tienen que volver A juntarse Para volver a jugar Y bueno Así es el ciclo Pero cuando ya son grandes Las peleas de hermanos Son mucho más fuertes Entonces bueno El uno dice Bueno Es muy reciente Se pelea No voy a decir nada Hasta que no me pida disculpas Y pasan los días Pasan los días Y ya caemos en un orgullo En que yo no le voy a hablar Porque yo no le voy a hablar Porque me tiene que pedir disculpas Y ese orgullo Se vuelve todavía más grande Y se vuelve más difícil pedir Perdón ¿Qué se puede hacer ahí? Ya pueden resolverlo ellos solos Ya necesitan terapia Ayuda Ya necesitan ayuda De parte de un familiar O ya se les sale de las manos Cuando ya llevan años De orgullo sin hablarse Claro Ahí nosotros como papás Si queremos hacer una intervención Debemos hacerla a tiempo Y cuando son pequeños Cuando son pequeños Como tú dices Se pelean Se van a los golpes Son actitudes más de acción ¿No? Es una rivalidad Totalmente directa O sea Me cae mal O llegó el hermanito Y le pego Le empujo Le muerdo Pero mientras más Van creciendo Vamos creciendo Se habla de una rivalidad Indirecta Que puede caer En ignorar a la persona En decir cosas Por abajo En ese tipo de cosas Que llega a su pico Digamos en la adolescencia Y muchas veces Sobrepasa la adultez ¿Qué hacer ahí? Si es que nosotros Fomentamos un canal De comunicación adecuado Desde pequeños ¿Cierto? Desde chiquitos Vamos como alimentando Fomentando Que se lleven bien Buscando cosas en común Evitando todo el tiempo Esto de tu hermano ¿Por qué no serás Un poco más como tu hermano? O tu hermano Si lo hace así Las comparaciones O priorizar ciertas cosas Que va más allá De que si tengo Un favorito o no Nosotros como padres Debemos intervenir a tiempo Cuando ya llega Una adultez Obviamente Ya como papás Podemos hacer poco Para remediar eso Por eso yo digo Siempre desde la prevención ¿No? Desde ver Qué actitudes pueden ser Y cómo puedo esto fomentar No hacer actividades Que sean competencia Sino más bien Cooperar Que cooperen entre ellos Y evitar así Que estén todo el tiempo En una pugna Porque la rivalidad No es otra cosa Que el celo De la atención Que tengo de los padres Claro A veces como padres También cometemos tantos errores Carlita el otro día Claro Yo le dije algo A mi hija mayor Como Ay pero tu ñaña sí Y me dijo Sí mami ñaña Y fue como que Sí tiene toda la razón Perdón 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 Lo dije Perdón No lo vuelvo a hacer Lo juro Pero claro Esto en realidad Sucede Y no es que lo queremos Hacer de manos Lo importante es darnos cuenta Que cometemos un error Y no volverlo a hacer Obviamente Porque puede causar Una fricción entre hermanos Aquí tenemos una que Claro Y vuelve y juega Como papás Dice buenos días chicos Absolutamente nada En mi caso no me daban nada Y bueno yo tampoco pedía nada En cuanto a mis papás Me daban a mí alguna cosa Era muy pequeña Y él se enojaba Él quería absolutamente todo Ahora ya nos llevamos bien Y ya no pasa nada Pero claro En esa época sí Y ahora pues gracias a Dios Estos hermanos se llevan bien Pero esto sí pudo causar Alguna fricción súper grande Y que haga que ya no Claro Y todavía pueden quedar Ciertas situaciones Que haga que esta Este resentimiento Desde chiquititos Vuelva nuevamente a salir ¿Cierto? Ahí que pasa Y hay un manejo Y eso también Debemos tener en cuenta Porque el orden de los hijos También afecta Este llevarse bien O llevarse mal El hijo mayor Siempre como El mayor El más grande El que me tienen que hacer caso Muchas veces Cuando uno de los padres muere Toma ese rol ¿No es cierto? Y empiezan a tener Esta actitud un poco diferente O en divorcios también En divorcios O en situaciones Que fragmentan la familia O el menor Como el Que se olvida de todo El más irresponsable Y el sánduche Siempre está ahí Como tratando De llamar la atención Porque no es ni El privilegio del grande Pero soy el jamón Lo más rico Totalmente Bueno y también Estas peleas Estas peleas de hermanos Yo creo que son Necesarias También son parte Del día a día Si uno sabe Cómo controlar De pequeños Quizás de grande Llegan Quizás no con tanta pelea Pero cuando no los controla De pequeños Pues no hay una muy buena relación Con el hermano Y siempre se va a romper Pero parte también De estas peleas Sobre todo cuando son grandes Vienen por parte De los cuñados De las cuñadas Que por qué tu hermano Hace esto Cómo pasa Cómo pasó La familia real inglesa Los hermanos Todavía se casaron ahí Y ahorita Cada uno Y pasa Y muchos Atribuyen Que es parte De la cuñada El cuñado Que dice Que por qué Tu hermano Hace esto Y qué hacer ahí También Porque uno ya Cree un vínculo Con el hermano Y ciertas cosas Que no puede ser justo Pero uno ya Se desenvuelve Y llega una tercera persona No me parece Que haga esto Y lo cambia uno Todo El sistema Que maneja Y es súper complejo Porque hablamos De que la La rivalidad fraterna O el complejo fraterno Que se dice Desde el psicoanálisis Es esta mezcla De emociones De amor Y de hostilidad Frente al hermano Entonces cuando ya Vienen más personas A la situación Esposos O amigos Muchas veces ¿No es cierto? Que empiezan Como esta pugna O avivar Esta pugna Que ya había Desde antes Se vuelve mucho Más complejo Y muchas familias Terminan separándose Y no hablándose Entre hermanos Por el resto De la vida Muchas veces Entonces Ahí cuando decimos Será importante Acudir a terapia Si Si puede ser Una solución Es difícil que llegue Porque obviamente Convencer al otro Exacto Obviamente Si hay esa 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 rivalidad Esa pugna Entre ellos Es muy difícil Que lleguen A acudir ahí Pueden ahí Los hijos O las generaciones Después ¿Meterse como papás? ¿Sirve o no sirve? Un poco Yo no diría El meterse Yo diría El tratar Desde la individualidad De cada uno Como rescatar esto Y tratar de ponerlo Como una sugerencia Porque también Porque también hay padres Que hasta Muy muy adultos Se siguen Siguen interfiriendo Y solucionando Los problemas De los hijos Que hablábamos La vez pasada ¿No? Entonces Ahí es como súper Delicado ¿No? De poder ir Ir midiendo Y a la final Uno no puede controlar Como papá Qué vaya a hacer O cuáles vayan a ser Las decisiones De sus hijos A la final Es confiar Y promover Desde muy pequeñitos Esta 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 relación Fraterna Porque los hermanos Son los primeros amigos Nuestros primeros enemigos Pero Pero son los que nos van a acompañar Toda la vida Así Ojalá Muchas gracias Mi querida Carlita Villagómez La psicóloga Carla Villagómez Estuvo junto a nosotros Con este tema Que es algo del día a día ¿No? Las plazas entre hermanos Siempre van a ver Lo importante es que usted Tenga las herramientas Para saber Saber pedir perdón Saber perdonar Pedir disculpas Sobre todo Que no lleve rencor En su corazón Que no gane el orgullo Las peleas de hermanos Pueden ser muy 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 Devastadoras Y durar eternidades Y no le hace bien A ninguno de los dos esto Si es que mismo No con su hermano Vive en paz Perdón Y vive en paz Ustedes quizás No están destinados A llevarse bien Pero que tenga un corazón En paz Es lo importante Y que usted viva tranquilo Así es El orgullo Dejémoslo de lado Muchísimas gracias Carlita por haber estado Junto a nosotros El día de hoy Continuamos con más Junto a mi querido Bordito Muchísimas gracias Compañero Gracias compañero Arranca Arranca Por la derecha Centra Centra Y gol Gol Vive la copa del mundo En Qatar Y muestra Tu lado futbolero Por cada 100 dólares En compras Con tu crédito De Prati O tarjetas Bancaro Banco Bolivariano Participas Para ganar Un viaje a Qatar Con un acompañante Son dos Dos ganadores Aplican condiciones De Prati Muestra lo mejor De ti Ahí se vive El mundial de Qatar Ese es el mejor consejo Que usted podrá escuchar En la vida Con De Prati Y más adelante No se lo pierda Porque estará aquí Un emprendedor nuevo Con las mejores Almohadas ortopédicas Para toda necesidad Aquí estará un emprendedor Unas almohadas espectaculares No se lo pierda Pero esto Al volver De la pausa 10 con 42 Ya venimos Y una mañana Para una fiesta De enero Nos ennoviamos El marzo Del compromiso Y el serio El matrimonio Fue en mayo Con ceremonia Y festeo Y nos han pasado Los años Como si fuera El primero En un instante Se develan Los misterios 10.47 La Sazón del Gordo Vuelve para ustedes Y ya tenemos listo El pancito Acá estábamos Con el agua de mantequilla Tenemos las tostaditas Tenemos las galletas Acá ya pusimos La mezcla de crema Con queso crema Rallamos el queso Esto se va Para el horno ya Que se hornee Unos minutos Nada más Unos 10 minutos Luego Pondremos ya En función gratinador Para que el queso Se derrita bien Bien Y luego Cada quien Se va a ir sirviendo Con un cuchillito Y se va a poner Sobre el pan Sobre la galleta Sobre la tostada Sobre lo que guste Ahora voy a ir cortando Nada más Un poco de cebollín Hay que ir siendo Prolico en esto Para que quede Como barbilitos Tubitos Y esta será La decoración final Para que tengamos Ese sabor fresco Sobre nuestro piqueo Delicioso Listo Volveremos entonces Más adelante A la cocina Acá a la Sazón del Gordo Pero ahora Estábamos muy pendientes De esas almohaditas Cómodas Para la cervical Para poner Para changadito Así ven Las piernas Una emprendedora Junto a nosotros Y junto a Martín Quintana Echa palante Este segmento Sin duda Me encanta Porque me encanta Conocer emprendedores De ecuatorianos Me encanta Mucho la obra Y el talento Que tenemos nosotros Y aquí Este es su casa Para que siempre Vengan a disponer Sus maravillas Y ahora estoy Con mi querida Lourdes Zapata Que nos visita ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Feliz de venir acá? Muchísimas gracias Toda la línea ¿Cómo se usa este? ¿Para cuándo lo usamos? Igual Para viajar Para descansar Es multiuso ¿Y fácil de llevar? ¿Materiales? ¿Qué utiliza para esto? Es el material viscoelástico Mire, ya me da ganas De echarme una cejita Hasta mañana Bonito Materiales Cuéntame un poquito más Acerca de estos materiales Que utiliza usted Los materiales Que utilizamos Es el material viscoelástico Este material Hace que A nosotros Al acostarnos En la almohada Se nos amolde Nuestra cabecita Y regrese A nuestro estado natural Al amoldarnos bien Nos ayuda A problemas cervical De columna Es antiestrés Y también nos ayuda A prevenir los ronquidos Este es clave Sin duda Para los que les gusta Dormir Pues yo a veces No sé Y me pongo las manitos Ahí entre las rodillas Para dormir en la noche Pero esta es la mejor opción Esta es la almohadita Para las rodillas Esta nos ayuda A alinear Nuestro cuerpito A que no nos duela Las rodillas A que nos ayuda También A que nos alivie El dolor De la columna Y caderas Perfecto Y esta es la que Podemos usar En nuestros dormitorios Al momento Mucho más grande ¿Cómo podemos Encontrar Todas estas Estas maravillas? Me pueden ubicar Tengo un stand En el centro comercial El recreo Estoy a la altura De la bodega deportiva Ingresando por el acceso 5 Al fondo A mano izquierda También hacemos envíos A nivel nacional A todos los lugares Que nos soliciten Tenemos otro tipo De almohada También como es esta Como es la clásica Tenemos una anatómica Una clásica Y también tenemos Otra almohada Que es la almohada De niños O para personas Que duermen Con apoyo Horizontal bajo Apoyando este emprendimiento Para tener un mejor sueño Y yo que le estoy viendo A mi pobre Gaby Flex Viendo A ver la culpa A mí me traiganme La mantita La mantita Este para acá Gaby Flex Te veo tan Aquí Ven a mí mismo Ven a mí mismo A ver a cuál está Te vamos a probar Todos los productos Miren que bien Cómo funciona A mí Potea y almohadita Esto va aquí Entre las piernas Del ladito Del ladito Gaby Flex Así del ladito Ahí Para que veas Que se le trata bien Y la manta Y la manta térmica Se amolda Nuestra querida productora Y la manta térmica Para que vaya Mimis Tranquila No le vayan a despertar A mi Gaby Flex Ahí está Música para dormir Tremendo emprendimiento Muchísimas gracias Nuestra emprendedora Vamos por acá nuevamente Para despedir Acompañe Gracias Y repitanos nuevamente Sus redes sociales Para que todo el mundo Le pueda pedir Bueno Antes de las redes sociales También les quiero presentar Esta lumbar ortopédica Ay buenísimo Es para utilizar En el auto Para utilizar En la silla En la silla de trabajo También En la silla de trabajo En las oficinas Es multiuso Tienen aparte frontal Canales de ventilación Que nos ayuda A que no transpiren Nuestra espaldita Me pueden encontrar En las redes sociales En el Facebook Estoy como Polifoanflex En Instagram también Como Polifoanflex Solo hasta las 3 de la tarde En todas las tiendas A nivel nacional Aprovecha descuentos Del 20% En toda la tienda De moda y hogar Y escúcheme bien esto Los primeros 50 clientes Por tienda Reciben desayunito gratis Te esperamos En el gran despertón De padres de ETA Fashion Aplican condiciones Pausa comercial Y ya regresamos Yo me voy a dormir 30 segundos para presentar esto Viernes señoras y señores He tomado la foto Con mis cuchillos Mañana es viernes Mañana es viernes Nos vamos Chao No juegas Miren, miren, miren Esto Vean Oh, qué lindo Chao, chao Beso, beso, beso Dale un poquito Para ti Esto también Chao 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 Chao